¿Y cuál es el mayor miedo que has sentido? Buah, yo creo que de crío. De crío, ¿no? Hombre, entiendo, ¿no? Hablamos de miedo físico. De miedo físico, que tengas una reacción física de me cago encima. Mira, yo tengo... Lo que pasa es que no sé si entra en la categoría de miedo. Yo tengo una fobia. Una fobia real. Una fobia palpable. Una fobia que se... La podemos usar en tu contra, ¿eh? Ahora mismo. No, 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 no. Fíjate, cuando alguien ha intentado utilizar esa fobia o no, acercar ese objeto a mi cara. Una noche, una fiesta, un colega me lo puso en la boca. Y desde entonces a ese colega no le puedo ver de otra manera. O sea, no le puedo ver sin recordar que me puso en la boca la cosa a la que tengo fobia, que es las aceitunas. ¿Qué? No puedo estar cerca de una aceituna. ¿En serio? Somos muchos. Está en Facebook un grupo de gente en la que le pasa lo mismo que yo.